Desde la Biblioteca Social Reconstruir, Ricardo Nuestra Aventura, tenemos el gusto de presentarles esta breve nota en relación con construir un aparato crítico, construir un sistema de referencias alrededor de nuestras lecturas para ser vertidas en nuestras escrituras. El primer paso es dejar claro que existen diferentes sistemas de referencia. En la actualidad, un método de referencia para aparatos críticos, para referencias tanto bibliográficas, libros, hemerográficas de revistas, videográficas de videos o de otras fuentes, se está considerando de una manera casi unánime al formato APA. Este formato es uno, como les decía, de los posibles. Lo importante es tener un acto de interés, de honestidad intelectual, y es decir, cuando estamos citando la voz de otro, y cuando citamos la voz de otro, es importante hacer ver cuándo está hablando él y cuándo estamos hablando nosotros. De tal manera que quede perfectamente claro para el lector del escrito que realizamos, cuándo es una cita de otro autor y cuándo es nuestra propia palabra. Para eso hay que dejar establecido de entrada que vamos a poner entre comillas todo aquello que es objeto de una cita. Esto es todo lo que pertenece a otro autor. Mientras que vamos a dejar sin comillas lo que se refiere a nuestra propia palabra, a nuestra propia voz. Esta distinción es muy importante, como decía, es un acto de honestidad intelectual, y la honestidad intelectual es básica para poderse conformar, para poder definir una postura intelectual personal. Entonces, vamos a procurar de ahora en adelante distinguir entre las muchas voces, entre las muchas fuentes, aquellas fuentes que son la voz de otro y aquel, y aparte de nuestro escrito, que representa mi propia voz, que representa mis propios conceptos, mis propias palabras para expresar las ideas. Entonces, vamos a continuar trabajando en este caso con una fuente. Antes, utilizamos en el primer periodo de la gran historia, en la que estamos navegando, utilizamos la referencia del libro La Cronología del Progreso, de Gabriel Zaid, publicado por Ediciones de Bolsillo, y que ustedes tuvieron como referencia fundamental. A partir de ahora, a partir de asomarnos dentro de la gran historia, a lo que representa el horizonte de los miles de años, recordarán ustedes que pasamos de los miles de millones, a los millones, a los cientos de miles de años, y en este momento nos abrimos a un periodo de la gran historia que está cifrado en los miles de años. Vamos a proceder entonces, en estos miles de años, con una fuente fundamental, vamos a utilizar como fuente la historia mínima de México. El título completo es Nueva Historia Mínima de México, Ilustrada, publicada por el Colegio de México y el Gobierno de la Ciudad, y con varios autores. Pablo Escalante es el primer autor del que utilizaremos el capítulo referente a el México antiguo. Nuestra referencia de ahora en adelante será nuestra fuente principal de datos para precisar fechas, para establecer cuál es la correcta o cuál es la aceptada, en relación con las otras muchas fuentes, que como ustedes saben, a veces varían poquito o mucho de los estudios científicos propiamente hechos por arqueólogos, los paleontólogos, historiadores serios, como es el caso que nos ocupa. La Nueva Historia Mínima de México Ilustrada es nuestra fuente de referencia a partir de este momento que vamos a llamar los primeros pobladores de México, los primeros pobladores de América. Ni siquiera era América. Todavía no se llamaba América. Los primeros pobladores de este pedazo de tierra en donde se encuentra ubicado México y nosotros como sus pobladores. ¿Cuándo se empezó a poblar por el Homo Sapiens Sapiens el continente que actualmente le damos el nombre de América? Será el propósito de nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos prontito.